¿Estás sentado en el sofá y tu móvil está cargando y no tienes como escuchar música? Pues con la silla Cominex podrás escuchar música durante horas sin que nadie te moleste. La silla Cominex es un producto que no se encuentra en ningún otro sitio, ya que nuestra silla cuenta con una pantallita en el reposabrazos para cuando estás cansado y no tienes ganas de hacer nada. Solo con tocar ya tienes tu playlist favorita. La seguridad es nuestra prioridad. Pensando en esto, hemos creado Cominex. Esta silla es capaz de poner tu playlist favorita y de darte un buen mensaje mientras la estás escuchando. Sí, así de fácil, así de sencillo. Y todo el mundo. Con Cominex lo tienes todo. ¿Qué estás esperando para comprar Cominex? Cominex no es una silla solo para los más jóvenes. Los mayores de casa también podrán disfrutar de ella. Tenemos prevista una nueva actualización a la que llamaremos la mecedora Cominex. Si sentado quieres estar, de la música también podrás disfrutar. Compra Cominex. Tomate mejor. square en el arado. Tomate too. Solete. ¡Viste así el arado! nehmer.